Buenos días mi gente preciosa cómo están el día de hoy bueno yo estoy aquí la verdad que ya ratitos estoy dando función en casita tenía bueno ya desde ayer la verdad que tenía ciertas cosas pensadas para hacer el día de hoy así que gracias porque están aquí un día más acompañándome bueno hoy les voy a hacer lo que es un blog les quiero contar cositas que es que queremos hacer aquí en la casa cositas que estoy haciendo bueno y un poco más de momento ya he empezado con lo que es la cocina bueno y ya he limpiado ya he limpiado aquí lo que es la encimera miren encimera ya saben ustedes que es una de las partes que utilizamos todos los días en casa en cocina y que se ensucia de una manera pues a mí me ensucia vamos y bueno no sé y aparte yo creo que es el material que se mancha o sea aunque limpies siempre queda como la mancha y tal entonces por ende pues cada día le estoy dando ahí con lejía ya me gusta mucho utilizar a mí la lejía ya sé que pues de repente no es bueno por el olor y tal pero bueno que ahí estoy utilizando lo que es la lejía así que ya me ha quedado blanquita y lo que es el microondas vean el microondas que parece un espejo me queda como un espejo chica así que a este nada más a un pañito de cocina para limpiar un poquito de vinagre lo limpio pam 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 y luego le paso lo que es servilletas o papel toalla y me queda bueno excelente ahora lo que voy a hacer es que la decoración de que tenía del verano aquí en el baño chicas ya la voy a ya la voy a cambiar totalmente la voy a quitar vean todas aquellas cositas que yo tenía por aquí lo voy a quitar también no sé si recuerdan que había colocado estas por aquí bueno todo esto chicas ya lo voy a quitar ya voy a quitar absolutamente todo de hecho ya he quitado lo que es la cortina del baño voy a quitar esto y de momento no voy a poner como decoración para lo que es para el otoño aquí en el baño no voy a estar colocando nada es decir colocando nada como un específico que sea para otoño no voy a poner otra cosita pero que eso ya lo voy a estar quitando también en el comedor bueno ya les mostré cuando les hice aquí el vídeo del salón y todo lo que había hecho así que aquí en el aquí en el comedor bueno ya lo voy a estar mostrando a ustedes más adelante lo que voy a hacer para ponerlo un poquito diferente también les comento que bueno ya saben ustedes que yo tengo lo que es una pecera que ya se las ya se las he enseñado en otros en otros vídeos creo que aquí está vean esta pecera que tengo por aquí entonces esta pecera la tengo justo chicas donde tengo casi lo que es el el comedor o sea aquí cerquita muy cerquita de la mesa pero a mi esposo se le ha ocurrido y me estaba diciendo que vamos a comprar lo que es una una mesa vamos a medir el largo y el ancho de la pecera y vamos a cambiar la pecera y me parece una idea fabulosa y la vamos a estar poniendo acá vean te voy a quitar esta mesa de mármol que tengo por aquí y ahí voy a estar colocando lo que es la pecera y creo que va a ser un lugar excelente estratégico y propicio porque muchas veces quiero poner alguna decoración aquí y bueno y por la pecera pues no puedo porque si no como que se mira muy cargado así que bueno hoy estarán conmigo la voy a enseñar también que lo que voy a preparar para la comida voy a preparar lo que son unos unos garbanzos un potaje de garbanzos y lo voy a hacer a mi estilo a como se me va ocurriendo a mí así así lo voy a hacer así que bueno voy a empezar con lo que es quitando todo esto del baño voy a dejar un baño la verdad que bastante clarito y otra cosa que les quería mostrar que vean que entre más me vengo para acá esto más oscuro está esto vean este es el recibidor entonces este este bueno que esta mascarilla aquí la pone mi marido que este es vean el color que tiene ya se han fijado ustedes que cuando venimos para acá pues es oscuro entonces esto lo quiero pintar en blanco y ponerle unas luces de sensor para cuando venimos para acá o tal pues esto esté más como más claro no y bueno y cambiar totalmente todo esta área del recibidor la voy a pintar en lo que es en blanco así que estas son las cositas que quiero que quiero hacer chicas que allá es una parte bastante oscura lo que es el recibidor entonces bueno le quiero dar claridad pues con eso intentando cambiar poniéndolo de otro color y tal y bueno hoy estoy así vean como me voy a meter en la cocina y esta camisa es así un poquito pues como clarita y tal pues no la quiero manchar no la quiero ensuciar esta es una de las camisas que me trajo mi madre ahora que vino que vino para acá entonces eso me he cogido el pelo porque a pesar chicas de que estamos a 26 grados la verdad que se siente todavía mucha calor bastante calor entonces pues no me he recogido el pelo porque estoy entre que friega aquí friega allá me muevo para aquí me muevo para allá el pelo pues vamos que lo tengo el pelo ya húmedo por acá así que por eso me lo he cogido para no estar así tan pues esto tan caliente pues nada chicas hoy será un día con elisa que me acompañe un rato un momento y así que ya les estaré contando y platicando un poquito más de las cosas que quiero hacer de los cambios que queremos hacer aquí en casa y eso pues les muestro aquí tengo yo mis dos botes de garbanzos que esto ya están pues un poco ya están cocidos prácticamente tengo aquí unas patatitas tengo aquí lo que es un bacon en la cebolla tomate ajo se me olvidó cómo se llama este el chile y aquí tengo una putifarra así que voy a preparar esas putifarras que la vez pasada las hice para una cena me quedaron esas dos así que las voy a estar utilizando ahora y bueno así que estamos aquí en esta cocina a ver qué tal nos queda esto voy a lavar los sacarlos del bote los voy a lavar un poco lo que son los garbanzos y los voy a sofreír pues con tomate pimiento ajo cebolla y el puerro ya me acuerdo cómo se llama el puerro así que con eso lo voy a estar sofriendo y bueno aquí lo haremos juntas alguna vez alguna de ustedes ha dicho hoy me levanto voy a hacer esto 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 y esto y al final no hacen absolutamente nada en lo que ustedes tenían pensado pues mi gente linda es justamente lo que a mí me ha pasado el día de hoy mire yo desde ayer dije mañana voy a hacer esto 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 o sea tenía vamos la agenda como dicen por ahí más que lista y al final es que no he hecho absolutamente nada de nada al final he grabado o sea he podido hacer este vídeo es que yo no sé ni cómo porque claro en la mañana me puse a hacer ciertas cosas que ya les estuve mostrando a ustedes luego en la tarde tenía pensado pues salir y hacer bueno es que no he hecho nada de lo que vamos que las cosas aquí en casa así que las hice pero las que quería ir a hacer fuera imposible miren iba a grabar generalmente siempre grabo en lo que es mi habitación no tienen una idea nunca a esta hora pues vienen a poner música en la calle ni nada de esto porque este tipo de cosas pues acá casi no se suelen dar pero miren en cuanto ya he dicho me voy a ir a grabar ha venido no hay alguien a poner música pero vamos música para todos los vecinos y todo el vi y qué sé yo para toda barcelona igual que imposible grabar pues nada digo me voy para el otro sitio igual se escuchaba el ruido pues nada así que aquí estoy en la cocina que es donde más o menos yo creo que estoy como aislada un poquito de ruido para poderles hacer este vídeo porque es que si no entonces para dónde para dónde me voy ya no sé qué hacer y bueno y al final que iba a salir que les dije que quería salir tampoco tampoco se dio y bueno por ciertas cosas que no vale la pena aquí mencionárselas o contárselas a ustedes así que nada este vídeo será un poco este vídeo blog será un poco raro porque la verdad que será rarísimo pero bueno yo no les quería fallar a usted y hoy yo les quería dar a ustedes lo que era el vídeo del día lunes pero bueno que ya les conté un poquito de las cosas que queremos hacer dentro de en casa pequeños cambios pero la verdad que los pequeños cambios siempre vienen a bien otra cosita que no les comenté por la mañana y que también lo quiero hacer y lo quiero hacer pues antes de hacer la decoración de navidad que es yo a mí me gusta arreglar navidad pues unos días antes de diciembre ya tener el árbol y todas las cosas más aunque este año debo de decirles que me quiero comprar un árbol tengo árbol de navidad pero me quiero comprar uno por amazon que ya lo he visto chicas porque ya saben ustedes que mi sala es pequeña no es una sala comedor y un poquito reducida entonces el árbol que yo tengo ahora pues es un árbol pequeñito pero es así o sea me abarca como como decir cuatro ladrillos cuatro ladrillos del suelo entonces el que yo el que me quiero comprar es mire uno ochenta casi está por los dos metros o sea es alto pero es muy finito es decir casi me cabería en un ladrillo y medio imagínense después del que tengo que lo utilizo que son cuatro ladrillos este estaría en un ladrillo y medio así que me llama la atención por dos cosas le voy a dejar aquí una fotito para que ustedes lo vean por si les interesa pues ya irlo pidiendo porque si no después ya estamos a casi a finales de septiembre y luego viene octubre y bueno y después pasan las cosas que tienen que pasar y después navidades y un montón de cosas entonces este que ustedes están viendo aquí me gusta mucho me llama la atención una porque es alto y tengo de bueno desde que estoy aquí desde que vivo aquí en españa no tengo un árbol grande es decir mi generalmente allá en honduras mi árbol mi árbol era grande casi de dos metros o un poquito más o sea porque a mí la navidad me ha encantado y creo que el ladrillos me abarcaba tres seis sí o sea era era enorme vamos era enorme si ya se imaginan ustedes era como de dos metros de alto ya se imaginan entonces cómo era de abajo de ancho pero claro allá tenía pues espacio y dónde ponerlo cosa que acá no tengo entonces me tengo pues que de una u otra manera pues ver al sitio a donde estoy ahora y este arbolito de navidad la verdad que me gusta muchísimo de hecho una una amiga lo tiene y ella ya me lo ha recomendado este este árbol entonces lo estoy viendo y creo que me lo voy a pedir y eso me gusta porque es alto y aparte que no es tan tan ancho o sea me va a coger muy poquito espacio y voy a tener yo espacio para salir a la terraza porque generalmente cuando es navidad como pongo el árbol en la ventana para salir a la terraza entonces el mes de diciembre es casi imposible salir a la terraza porque claro es un misterio para abrir y cerrar y esto así que por eso este año me quiero comprar este arbolito y creo que creo que va a ser una muy buena decisión y una muy buena opción para poderme comprar este árbol yo creo que va a estar genial este arbolito así que bueno eso y la otra cosa que me quiero cambiar que de este forro esto de aquí que se acuerdan que este papel yo le hice un video blog y más fue de diciembre del año pasado si de diciembre y miren esto lo compré por chain este es un papel tapiz y creo que me costó no estoy segura si los bueno no estoy muy segura el precio pero ustedes pueden buscar papel de tapiz para cocina entrando a chain y ahí lo pueden encontrar y vean este está bien todavía o sea está perfecto porque no se ha despegado ni nada de eso pero lo quiero cambiar por otro así que son otras de las cositas que quiero cambiar dentro de la cocina y la gaveta esta gaveta después darles otra manito de pintura la de abajo que las tengo pintadas en gris que se fue el peor error de mi vida chicas haber pintado esas estas puertas en gris porque agua que les cae agua que se queda marcada o sea no tienen ustedes una idea yo las limpio cada día y vamos a eso es tremendo todavía tengo ahí pintura pero digo bueno le ya les he pasado manitos de pintura y es igual o sea agua que cae agua que queda ahí pues manchada creo que pintarlas en gris pues no me favoreció que yo lo había hecho porque me daba con el microondas con la nevera y toda la cosa pero bueno que mejor la voy a pintar todas en blanco entonces otras cositas que quiero hacer aquí dentro de la cocina es eso así que pero ya les digo como uno pone y Dios dispone porque al final uno dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer aquí voy a hacer allá y al final ya ven ya ven simplemente hoy yo yo tenía vamos el plan perfecto como hay una película claro que se llama así el plan perfecto pues bueno el plan se quedó pero lo perfecto se me fue porque no hice nada no hice nada de lo que esperaba y otra cosita que les quiero que eso lo voy a hacer y cuando lo haga se los voy a enseñar es déjenme las llevo estos botecitos que ya en otro vídeo ya también ya se los he dicho que estos botes yo los reciclo entonces lo que voy a estar haciendo es que les voy a forrar estas tapaderas y me quiero buscar una tela de cuadritos de esas cuadritos que generalmente así vienen los botes con unas telas con un cuadrito y así entonces me quiero comprar esa tela para forrar todos esos botecitos así y que me queden uniformes que me queden así pues como como que todo bonito y todo así de la cocina y también darle otro toque para navidad sí que voy a decorar aquí la cocina si se han fijado ahorita pues no 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 he hecho nada vamos nada más que tener limpita la cocina pues nada más dentro de la cocina tener limpita en la cocina que esas son cositas que ya ya por ende tenemos que hacerla día a día no así que bueno el tours para ted y se los debo mañana no creo que vaya mañana esta semana la verdad que la tengo el día que tenía mejor de toda esta semana era hoy y hoy pues ya saben las cosas no se han dado como yo esperaba y el resto de la semana la verdad que lo tengo bastante complicado esta semana tengo médicos todos los días tengo un médico mañana y tarde tarde y mañana o sea que voy a estar bueno desde ya estoy que no no ha llegado el día y ya estoy como estresadita como cansadita no quieres que no ir al médico siempre te estresa y siempre te cansa otra cosa que les quería decir si chicas si tienen adolescentes en casa o problemitas así de acné o para limpiarse la piel y tal miren esta es la segunda vez que voy a utilizar lo que es este jabón vean este jabón de nivea y es para limpiar la piel chica para espectacular o sea te la haces un la puedes usar tanto por la mañana o por la noche y la verdad que esto va de perlas de perlas de perlas de perlas así que si no lo han utilizado que pues bueno hay que utilizarlo vean y la verdad que se siente como como no sé me parece a mí que qué que tuviera lo siento como como carrasposito creo que así es así tal vez me entienden así como carrasposito la verdad que sí como gran como granulado vamos ya se me vino una palabra mejor para que todas me entiendan eso así que este el jabón vean este jabón la verdad que a mí me gusta mucho ya les digo ya lo he utilizado y bueno y no huele absolutamente nada así que para para las niñas me gusta comprarlo y ponérselos ahí en el baño y que que está ellas tienen gel de gel para la cara para limpiar y bueno que ahí lo usamos las tres pero este jabón me gusta más para ellas que para mí y la verdad que va súper bien pues nada qué más les puedo decir que no siempre las cosas son como nosotros queremos queremos a veces que las cosas nos vayan de maravilla y no siempre es así ya me ha ido a mí hoy bueno ya han visto ustedes yo tenía el día hecho yo tenía yo tenía todo perfecto para el día de hoy y al final nada hice los garbanzos es que me lié toda no no se los mostré pero me quedaron riquísimos riquísimos las hice en huella de presión los garbanzos ya estaban bueno ya saben ustedes que eran garbanzos de bote les puse ahí longaniza creo que era en trocitos pero longaniza que ya antes ya la había hecho a la plancha o sea que ya estaba hecha la plancha luego la parte en trocitos le puse el bacon y eso me quedó espectacular para decirles que bueno a mi hija mayor que no no estaba a la hora de la comida y a ella le encantan muchísimo bueno de hecho ni no estaba y a los demás que estábamos aquí en casa repetimos un poquito más de garbanzos porque me quedaron espectaculares me gustan más así como los he hecho hoy que otras veces que los he hecho con bacalao no sé lo sentí como más gustosito o yo no sé pero la verdad que lo sentí riquísimos el día de hoy pues mis corazones gracias por haber llegado hasta aquí te invito a que te suscribas y tú me quieres hacer a la mujer más feliz del mundo suscríbete y con eso ya me haces muy feliz así que te invito a que te suscribas que le des like al vídeo que actives esa campanita para que no pierdas contenido y bueno el qué otra vez mejor no les digo nada por la mañana porque al final no les voy a cumplir no pero bueno vea que todavía a mí no me pasa esto es que ustedes hay cosas que no se las puedo decir por aquí aunque yo quisiera no puedo decirles pero sólo les puedo decir que a veces planificamos y planificamos hacemos casas y castillos en el aire y al final no nos sale nada y eso es lo que a mí me pasó el día de hoy pero bueno que siempre estaba aquí con ustedes y eso para mí ya es una alegría más que suficiente poder compartir un ratito con ustedes compartir ideas de los que de las cosas que queremos hacer aquí en la casa y pequeños cambios tenemos que ir a buscar esa mesita que les comenté tengo que ir a ver a dónde la puedo la puedo conseguir porque tiene que ser una mesa así un poco pequeña y la quiero buscar rústica saben no la quiero nada así no la quiero rústica porque la quiero pues dar el ese toque mágico se lo quiero dar yo así que tenemos esa misión con mi con mi amado a ver a dónde podemos encontrar esa mesa y qué otras cosas les quería comentar ya mañana comienza las clases mi hija mi hija mayor en la universidad así que ya nos quedamos aquí pues nosotros los dos solos y ya las niñas ya ya ellas dos para clases así que ya comienza comenzamos mañana otra etapa ya comenzamos la primera etapa con la peque porque ya 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 tiene casi un mes creo que ya tiene de clases o no 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 todavía no estoy exagerando estoy exagerando se entraron ahora en septiembre pero bueno que ya tienen su par de días en clases y ya mañana comenzamos la universidad así que bueno yo agradecida con dios por cada cosa por cada cosa que papá dios me da y estoy agradecida la verdad no me puedo quejar una porque estoy sana yo creo que si nos comparamos con otras personas pues yo puedo decir que estoy sana tenemos un techo o sea que mal le podemos pedir a papá dios yo creo que nada así que nada hoy sí me despido de ustedes gracias por estar aquí gracias por pertenecer a esta comunidad tan bonita que estamos formando entre entre tú y yo un beso enorme gracias por darle like a esos videos por compartirlos por suscribirte por esos comentarios solo puedo decir gracias sígueme por instagram por instagram estoy intentando estoy aprendiendo a ser un poquito más activa por las historias de instagram así que solo puedo decir gracias un millón de gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo vídeo chao